Freddy, Alan, Alonso, Brian y Hoss, integrantes de CD9, no se conforman con vender miles de discos. Ahora entrarán al mercado editorial, pues en noviembre lanzarán un libro con sus vivencias. En el libro es un libro autobiográfico, y nosotros escribimos las historias de antes de CD9, viviendo en CD9, y las compartimos. De hecho, yo no conozco las historias de ellos, ni ellos las mías. Es como la sorpresa final también para nosotros. Ah, exactamente, van a haber fotografías, partes de recuerdos nuestros de nuestra vida, y sobre todo, cómo cinco cabezas se juntaron al final para estar en CD9. Los chicos confesaron que hace un par de años grabaron una canción que sería en colaboración con Maluma. Sin embargo, el colombiano nunca grabó su parte. Eso fue hace dos años, de hecho, antes de que nosotros incursionamos en el género urbano, pero fue un error y fue una información que se filtró mal. Nunca se confirmó nada. Grabamos la rola, pero no sé por qué no se hizo eso. Tiene que ver ya con gente de la disquera. ¿Cuál mensaje le darían a Maluma para que se anime a hacer este dueto? Maluma, las niñas son muy bonitas. Sí, sí, sí. Claro, anímate, se va a poner divertido en el escenario. CD9 se prepara para presentarse en 2018 en el Auditorio Nacional. Y pues no solo eso, también vamos a estar ya también en el Auditorio Nacional el 12 de enero con el modo Avión Tour. Son muchísimas cosas. También pueden ir por su boleto a partir de ahorita porque ya están los boletos a la venta y se va a poner muy bueno. Vamos a bailar mucho justamente esta nueva música que se va a poner muy buena. Así que no le hablen de amor, ella no quiere enamorarse, su corazón es como un iceberg, no siento. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.